Bienvenida a un nuevo vídeo de Xenia Craft. En este vídeo te voy a mostrar 12 fondos distintos que he hecho para crear un mini álbum de verano. Los diferentes fondos los he creado utilizando los siguientes elementos. Sellos Mintopia, que han creado unos sellos nuevos, algunos con temática veranía que son ideales para este álbum. Los rotuladores Tombow de doble punta. Y las Distress Oxide. También como herramienta complementaria he utilizado la Precision Press de We Are Memory Keepers. Bueno, me cuesta un montón pronunciar esta palabra, pero bueno, es la herramienta para hacer estampación y ya veréis que es súper útil en este caso. Empezamos pues con el primer fondo. Como habéis ido viendo, que el vídeo ya ha empezado, he dibujado con los rotuladores diferentes círculos. Los círculos hechos a ojo, pintados como he querido, combinando los colores que me apetecía. Una vez los he pintado, he utilizado un pincel con recarga de agua para aplicarlo encima de esas zonas que he pintado. Los rotuladores son con base de agua, son acuarelables, por lo que al aplicar el agua, quedan como si fuera acuarela. Y la pintura también se extiende, de manera que los círculos están quedando más grandes que lo que había hecho inicialmente. Una vez lista esta primera parte de este fondo, lo que he hecho es situar la cartulina encima de la Precision Press. Y ahora estoy situando los diferentes sellos que quiero utilizar, uno encima de cada circulito. Los sellos que he escogido son los del set Bikini On, que tiene diferentes elementos chiquititos, helados, un bikini, un flotador y que quedarán monísimos en cada uno de los circulitos. Una vez situados allí donde quiero que vayan, bajo la tapa de la herramienta, se quedan los sellos pegados en la tapa, aplico la tinta y la vuelvo a bajar para estampar. Aplico un Procopresión y ya quedan estampados los sellos sobre los diferentes circulitos. Entonces, como quiero que todos los círculos tengan un sello, lo que voy a ir haciendo es limpiar los sellos, los muevo, los sitúo de nuevo en un nuevo circulito y vuelvo a repetir el proceso hasta que tengo todo el papel estampado. Y con esto ya tendré finalizado mi primer fondo. Para crear el segundo fondo, he escogido los sets de sellos Hashtags Veraniegos y Veraniego. Escojo los diferentes sellos, los posiciono para crear una composición y los estampo con la Precision Press. Lo que voy a hacer a continuación es pintarlos con los rotuladores Tombow. Para el proceso de pintar lo que hago es poner color en una parte del dibujo, es decir, no lo coloreo al completo. Los rotuladores Tombow, como son acuareables, lo que voy a hacer es utilizar el pincel rellenable para extender el color que he puesto, de manera que el pigmento se va a extender y me va a colorear la totalidad del sello. De manera que va a quedar un color degradado. En la zona donde he puesto inicialmente el color va a quedar más oscuro y hacia donde lo extiendo, como llega menos pigmento, llega más ahogado, queda menos color. Y esto me ayuda a crear sombras y que tenga un poco de emoción el dibujo. ¡Gracias! 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 Para el tercer fondo voy a repetir con el set de sellos veraneo y utilizaré también el de mix media, en este caso es el número 1. Voy a crear una pequeña composición en un lado de la página. Primero estampando el sello que parecen dos pinceladas del mix media 1. Encima estamparé el lorito que viene en el set de sellos veraneo. Y después crearé una composición, un fondo en el resto de papel con las hojitas en dos tonos distintos de tinta de X3. ¡Gracias! 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 Para que el lorito resalte un poco más y darle un poco de vida, voy a hacer como he hecho con el fondo anterior a pintarlo con los rotuladores Tombow siguiendo la misma técnica que os he comentado antes. ¡Gracias! 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 Para este cuarto fondo voy a trabajar con tintas de X3. Con un poco de washi take creo unas franjas en mi página, en este caso en diagonal. Y con la espejita aplicadora de X3 voy a aplicar un color de forma homogénea. Una vez lo tengo totalmente aplicado, voy a salpicar con unas gotitas de agua. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo seca la tinta y el agua, lo que voy a hacer es estampar diferentes palabras. En este caso utilizaré el sello de hashtags y de veraneo para poner diferentes frases a lo largo de las franjas rosas que he creado. Situo los diferentes sellos que he escogido a lo largo de las franjas y con la Precision Press las estamparé. Como veis en algún momento me ayudo de un lápiz para situar el sello y esto es porque el sello se me queda pegado al dedo y no hay manera que quede posicionado en el sitio donde quiero. Entonces con el lápiz intento que no se mueva de donde quiero que vaya. La ventaja de utilizar una herramienta como la Precision Press o una similar es que te permite una estampación perfecta. Entonces en este caso como estoy estampando muchos sellos a la vez por un lado gano tiempo pero por el otro en algún momento a lo mejor no he hecho la presión correcta en toda la zona para estamparlo todo correctamente. Pero no muevo ni el papel ni muevo los sellos. Vuelvo a aplicar tinta y vuelvo a estampar. Y se estampa justo en el mismo sitio de manera que al final la estampación es súper nítida y perfecta y además queda el color más tupido que si lo hubiera hecho a mano. Para el quinto fondo voy a jugar con las Distress. Lo aplico sobre un metacrilato haciendo un degradado de manera que aplico el tono clarito en casi toda la base del metacrilato y el tono oscuro en la zona en la que no ha aplicado y solapándolo con el anterior. Añadimos agua y estampamos y con un papel absorbente de cocina elimino el exceso de agua que haya podido quedar. Una vez seco puedo estampar encima otros motivos. Vamos por el séptimo fondo. En este caso sigo jugando con las Distress y también lo aplico sobre el metacrilato. Pero en este caso no voy a utilizar el metacrilato para estampar, sino que con un pincel recargable de agua lo que hago es añadir agua sobre la tinta y utilizarlo para hacer salpicaduras. He utilizado dos tonos. He salpicado primero uno, luego el otro, y una vez está seco puedo estampar encima, al igual que he hecho en el anterior, diferentes motivos. En este caso aplico, como en el otro, una frase y un dibujito para complementar el diseño. Para el séptimo fondo voy a jugar con los rotuladores de nuevo. La ventaja de los rotuladores es que permiten estampar también. Lo podemos utilizar como tinta para estampar. Entonces estoy creando una composición con diferentes sellos y lo que voy a hacer es pintarlos en diferentes colores y estampar. Como vais a ver, la tinta del rotulador seca rápido, de manera que en este caso me va perfecto esta herramienta de la Precision Press para poder repetir el estampado varias veces y asegurarme que queda bien estampado. Os diría que si no queréis repetir varias veces el estampado, no pintéis de una vez los sellos en los diferentes colores, sino que primero pintéis un color, estampáis, pintáis el segundo, volvéis a estampar y así hasta que lo tengáis todos. Yo en este caso he tenido que repetir algunos colores para subir el tono y que se viera mejor. Para el octavo fondo decidió crear una cenefa. De manera que he escogido el flotador este en forma de patito y lo he estampado tres veces en vertical en la misma ubicación. Una vez está seco lo voy a pintar con los rotuladores y también crearé un poquito de fondo más. Le pintaré unos puntitos para darle un poco de vidilla. Creo que en el Centro de la Locar Unraterra para el noveno fondo vuelvo a las 10-3 de nuevo repito para utilizar el metacrilato como base de trabajo en este caso vuelvo a aplicar tinta y con el pincel recargable de agua lo que hago es recoger esta tinta y dibujar unas franjas como veis aplico la tinta de un sentido de derecha a izquierda de izquierda a derecha para que las franjas queden un poco más homogéneas y no se vea que voy perdiendo color a medida que avanzo en el trazado una vez se ha secado la tinta voy a estampar encima en este caso voy a crear un fondo utilizando los sellos de Mix Media en este caso es el sello Mix Media 2 de Mintopia que tiene unas estrellitas entonces lo voy a aplicar en diferentes zonas del papel con diferente nivel de estampación es decir, reaprovechando la tinta que queda después de estampar una primera vez para el décimo fondo estoy repitiendo la misma técnica que acabamos de hacer de crear un fondo de franjas pintado con Distress como la modo de acuarela pero en este caso lo aplico de un o sea, simplemente no trazo la línea de extremo a extremo sino que dejo un espacio en el cual voy a estampar otros sellos que luego pintaré con los rotuladores igual que he hecho en otros fondos ¡Suscríbete al canal! 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 distres sobre un pop plástico. Podéis utilizar el envase de cualquier producto que tengáis. Aplico la tinta, añado agua y lo deslizo por encima del papel. Lo podéis repetir tantas veces como queráis. En este caso, con las Oxide, la ventaja es que entre capa y capa si dejáis secar, no se mezclan los colores, de manera que va añadiendo pigmentos sobre el estampado anterior y queda muy chulo. Yo simplemente he hecho dos capas, he añadido unas pinceladas de gotas en los dos tonos, en el que ya estaba utilizando de base y en un segundo. Y una vez esté seco, podré estampar encima. He utilizado el sello Un día inolvidable de Mintopía, que es un sello súper versátil y que os servirá para cualquier álbum o proyecto que queráis hacer. Para darle un toque veraniego a la página, he añadido un pequeño estampado de un helado del sello Bikini On. Y también lo que voy a hacer es añadir unas gotitas en negro. En este caso, en lugar de utilizar una tinta de estrés, utilizo los rotuladores Tombow y hago lo mismo. Aplico un poquito de tinta sobre el plástico y con el pincel recargable añado agua y dejo caer las diferentes gotitas sobre la página. Hasta ahora he estado trabajando sobre papel de acuarela, pero para el último fondo voy a utilizar Craftex, porque esto va a ser la portada de mi álbum. Sobre el Craftex os hice una entrada especial el año pasado, os dejaré el link aquí arriba para que podáis acceder e informaros de qué es este producto, cómo funciona y ver las ventajas que tiene. Entonces, resumidamente os cuento que es una especie de papel que tiene un acabado en tela y se ve un poco como si fuera cuero. Lo podéis trabajar tal cual viene, que tiene como una dureza parecida a una cartulina, pero yo lo que estoy haciendo es mojarlo y arrugarlo. Porque cuanto más lo arrugo, más lo mojo, más coge esta textura que imita el cuero y que parece cuero envejecido y queda realmente muy chulo. Entonces, una vez lo tengo ya seco, aplico Distress en diferentes tonas con el pincel recargable de agua. Entonces aquí estoy mezclando diferentes tonos para crear una portada que sea con mucho color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez seco queda así. ¿Veis esa textura de cuero? ¡A que mola! Y ahora que está seco voy a estampar unos motivos más para hacer el título de mi álbum. Y hasta aquí los diversos fondos que he creado. Ahora a continuación os muestro cómo queda el álbum una vez hecho al completo, ya decorado, para que veáis cómo quedan los fondos. Espero que os haya gustado y os inspire para crear vuestros propios fondos a partir simplemente de un papel blanco y tintas. Si os ha gustado por favor darle a los pulgares hacia arriba y suscribiros a mi canal. ¡Gracias!